El Cementerio All Souls Yo costumbro venir a este cementerio a visitar a los restos de un amigo querido y particularmente el año pasado venía yo caminando por este sendero rumbo a la tumba de mi amigo y algo muy extraño pasó, sucedió porque era alrededor de las 4 o 5 de la tarde que venía y voy caminando y justo pasando por cerca de esta tumba veo que hay bastantes mariposas. ¿Y usted no sabía que era de Jenny Rivera? Vine a descubrirlo de regreso de visitar a mi amigo cuando veo y ya leo y me entero y vaya sorpresa nunca me llegué a imaginar pero me pareció muy curioso, misterioso porque tantas mariposas justo en la tumba de la señora Jenny Rivera. ¿Pero las mariposas dónde estaban señor? Justo encima de la tumba de ella Quiero una última parranda por ahí en mi funeral El señor dice que quizás esas mariposas son los ángeles guardianes de la cantante, sin embargo hasta la fecha ni él mismo ha logrado descifrar este misterio. ¿Sintió como que su espíritu estaba aquí quizás? Oh, fue algo indescriptible en el momento porque fue curiosidad y como nervios un poco. ¿Usted desde entonces me dice que siente como que una sensación extraña cada vez que viene este panteón? Siempre trato de pasar un poco más rápido porque me da un poco de intranquilidad ¿no? Porque fue algo anormal que sentí y vi tantas mariposas justo en esta tumba ¿no? Y me dice que cada vez que viene aquí siente como que una mirada, pasos que lo siguen. ¿Usted piensa que es el espíritu de Jenny Rivera? Podría ser, pienso yo que es algo muy raro, no lo podría explicar, pero que se siente algo se siente. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente?